Seguramente, el mejor regalo, para muchos de nosotros, sería un show de lucha de nuevo. Pero, ¿saben cuál es el mejor regalo en estos momentos, para todos? Poder seguir al lado de nuestra familia. Queremos que nuestra familia de lucha se siga cuidando para poder reencontrarnos con todo cuando podamos. Ustedes siempre serán nuestra familia y nuestro mejor regalo. ¡Papá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicos! Deseándole una Feliz Navidad, un propio año nuevo. Iniciamos una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!